Emprender es apasionarse por un sueño y hacerlo realidad. Significa tener convicción, iniciativa y perseverancia. El macramar es la elaboración de patrones a través de nudos decorativos, es versátil y eso me enamora. Puedes elaborar lo que querrás siguiendo los mismos tipos de nudos. Macramar te nace como una curiosidad por explorar el mundo de las fibras y los textiles. A raíz de esta misma curiosidad decidí tomar un curso, lo cual nunca creí que me llevara hasta donde estoy hoy. Lo que más me encanta del macramé es la versatilidad que tiene. Puedes elaborar desde bolsos, desde hamacas, desde colgadores de pared y creo que esa es la parte más linda, que todas las personas se pueden conectar con lo que más les gusta hacer. Cada pieza es elaborada con amor, de tal manera que tenga una esencia propia y sea capaz de contar una historia. Me llena de satisfacción saber que a través de mi emprendimiento se refleja el trabajo de mano de artesanos, ya que nuestra materia prima es totalmente nicaragüense. En un futuro veo a un macramarte conectándose aún más con nuestra identidad. A su vez generando empleos. Y lo que más me encantaría es estar distribuyendo mi producto a nivel centroamericano. Si tenés el sueño de emprender, solo hacelo. Capacitate y esforzate. Conéctate con lo tuyo ha sido una experiencia increíble. Conocí muchas herramientas que están al alcance de todo emprendedor, las cuales utilizaré para aumentar mi venta e incrementar mi audiencia. Gracias Conéctate con lo tuyo por esta linda experiencia, por creer en nosotros y por impulsar nuestro futuro.